¡Gol! Contra golazo la chilena espectacular del otro día Gana Huracán, se veía venir 17 minutos del segundo tiempo 1 a 0 Independiente Gana el Globo Tardaron tanto en sacarla los defensores de Independiente Terminaron pidiéndose casi permiso Sacala vos, sacala yo Mirá, error no puede Ahí va Díaz Empalma la pelota de chilena